¡Suscríbete al canal! Para Genesa Vásquez y su hijo de Perú, quienes crearon su espada de Thanos, Alejandro Cornejo, para Gerardo Junior Castañeda de Michoacán, México, Alex Ar de República Dominicana, a Marcelo Emanuel Sosa de Argentina, para Diego Hernández de México, Sebastián Jiménez de Colombia, quien ha hecho diversos accesorios como pueden observar, a Valentín de Francia, quien también ha creado diversos accesorios, a Zeus González de Coacalco, México, a Otacus en Gamer Forever de Venezuela, para Fernando Palacios, a nuestra amiga Laura Mango y a Miguel Toris. Bien amigos, después de estos saludos, vamos a continuar con la armadura de Guerrero Águila, él es el segundo accesorio que vamos a realizar y este será el collar del personaje Cotal Khan. Para eso vamos a ocupar Fomi de preferencia color negro, cartón comprimido, unas tijeras, pegamento de contacto, Fomi para moldear y un cautín tipo lápiz. Como primer paso, vas a recortar dos figuras de estas en Fomi y una en cartón comprimido, yo estoy utilizando cartón de una caja de cereal, porque no queremos que sea muy rígido nuestro collar. No te preocupes por la plantilla, te la dejaré en la descripción del video para que puedas imprimir y recortar. El segundo paso va a ser recortar pequeñas piezas como te la iré mostrando. Bien amigos, como ya les había comentado, esta plantilla se las dejaré en la descripción del video. Una vez que recortes tus dos figuras en Fomi y una en cartón comprimido utilizando una caja de cereal, quiero que observes únicamente este detalle. Así queda perfectamente nuestra plantilla. Aquí le he aumentado tres centímetros más, aparte de lo de nuestra plantilla, para que nos quede un poquito más justo a nuestro cuello. Bien amigos, lo puedes realizar de esta forma, aumentándole tres centímetros más o simplemente así como está impresa o como te voy a dejar la plantilla. Una vez que tengas estas figuras, vas a recortar, así como te lo he marcado en la plantilla, diversas figuritas que necesitamos que lleven mayor volumen para tener una mejor visión de nuestro collar. Yo lo he hecho ya previamente, aquí como puedes ver, cada una de estas figuritas están marcadas, ya las tengo recortadas. Lo siguiente que voy a hacer es ponerle Fomi para moldear a cada una de ellas para realizar mayor volumen y las vamos a ir pegando en nuestra base como lo podrás ir viendo. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 para metal. Posteriormente las adherí a la base de nuestro collar con el pegamento de contacto y finalmente realicé los detalles que pudiste observar con el cautín tipo lápiz. Vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para eso vamos a ocupar un aerosol color negro, esmalte color oro, pintura acrílica, color café y color verde. Continuamos. ¡Gracias! 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 Y amigos, de esta manera terminamos nuestro collar de Cotalcán. Espero que les haya gustado y les sirva de apoyo este tutorial para que realicen el suyo desde su casa. Al final le puse dos cordones en cada uno de los extremos para poderlo sujetar a nuestro cuello de esta manera y como pudieron ver, primero pintamos todo de negro, posteriormente las cuatro garras de águila en color café y los detalles en color oro y color verde. También al final le pasé muy tenue el color oro en las cuatro garras para que no se vieran muy opacas. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.